¿Eso qué se esconde? ¿Crees en ti ese impulso que quieres salir? Esto no es, no es, el consciente es quien te... ¡Dime, me doy! Ese mecanismo bajo el sol es una estructura de control Cuando el interior cambia de color Cuando el cuarto oscuro... ¡Dime! De nadie soy Me alejo de esto Distante Todo el teatro con las palmas arriba Vamos a hacer vibrar el teatro de la ciudad ¡Dime, me doy! 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 Gracias a nuestros amigos de Prudence Por habernos permitido estar en este show ¿Estamos listos? Está listo. ¡Teatro de la ciudad! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡La última! ¡Venga! ¡Más fuerte! 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 Gracias.